En este video vamos a hacer el unboxing a la nueva cámara para este canal Es una GoPro Hero 9 Quiero decirles que estuve a punto de comprar la GoPro 10 Pero la verdad es que ofrecían prácticamente lo mismo Y solo eran 150 dólares más de diferencia Así que me decidí por esta Y por el mismo precio pude comprar la versión que trae doble batería El trípode y algunos accesorios más Ok, pues vamos a comenzar a abrirla Primero y lo más importante es que por fin GoPro dejó de lado la caja de metacrilato Las cajas de plástico feas con las que entregaban su producto Por fin están entregando las cámaras en estos estuches de alto impacto Y la verdad es que eso se agradece muchísimo Bien, ahora lo vamos a abrir Yo compré la versión que trae un poquito más de elementos Pero tampoco es que traiga muchísimo Lo primero es una memoria SanDisk D64GB clase 3 para grabar Es del tipo Xtreme Esta nos va a ayudar muchísimo para poder grabar contenido suficiente de un día de vlog Después aquí mismo tenemos las guías de instalación También tenemos algunas etiquetas de GoPro Y la guía de usuario rápido Y pues papeles y papeles Ahora si nos vamos de este lado vamos a empezar Y tenemos otro cable Este es de conexión USB tipo A de la normal Y del otro lado USB tipo C Entonces con esto vamos a poder cargar nuestra cámara sin ningún problema Ahora vamos a los accesorios Y bueno, quiero que vean que esta versión que yo compré trae dos pilas Esto si lo agradezco muchísimo porque Como tal no te puedes quedar sin batería Y menos en un día de acción de vlog Nos va a salvar de muchos opos Después tenemos accesorios para el agarre Este es para colocarlo en donde decidamos poner la base Entonces puede ser en un casco, en la moto Esto ya va a depender de cada quien donde quiera colocar esta base Que viene con material especial para pegarse Y ya este simplemente se ancla a la base ¿Qué más? Después tenemos otra vez otro accesorio de sujeción Entonces se agradece muchísimo Este lo vamos a utilizar donde queramos sujetar la cámara Ahora si vamos con esta pequeñita La verdad es que me decidí por esta Porque ya trae cámara delantera Entonces si pueden observar ahí Tiene cámara trasera Pero cuando estemos haciendo vlogs Vamos a poder ver por aquí lo que estamos grabando Entonces eso se agradece muchísimo La vamos a dejar por aquí Y vamos a ver si queda algo más en este paquete Se me estaba olvidando También tenemos el grip o el trípode Y bueno ahí se ve es de GoPro Esta es la ventaja que tiene Es que lo podemos abrir Y pues ya lo podemos poner en una superficie O si queremos vloggear pues simplemente Y ahora si eso sería todo lo que trae Y lo que incluye esta versión Ahora aquí mismo les voy a enseñar Algunos accesorios que me pedí extras Y bueno pues voy a empezar Primero con estos Dos cases o dos fundas de plástico Para transportar como tal la cámara Esta es la primera Esta es en color negro Sencillo Trae su tirante de agarre Y es la misma pero en color azul Para tener dos colores diferentes También me pedí este accesorio del agua Y finalmente micas para las pantallas Porque sabemos que puede pasar un accidente Con las cámaras Entonces hay que evitar eso a toda costa Y bueno el costo de la cámara Como tal fue de 9 mil pesos Que son 450 dólares Pero ya con las dos baterías Y con la memoria Y todo lo que les enseñé El costo de estos accesorios Que les acabo de mostrar Fue de casi mil pesos Entonces estamos hablando Aproximadamente de 10 mil pesos O 500 dólares Así que no es un precio barato Pero la verdad es que GoPro Pues es de esas cámaras ya caladas Que sabemos que nos van a funcionar Creo que vale muchísimo la pena esta Porque realmente de la 9 a la 10 No hay un salto tan grande Y pues con el mismo precio Te puedes comprar ya todo Todo lo necesario Para empezar a grabar En cuanto a las razones De comprar esta cámara La primera Es que tiene Pues ya lo dije La pantalla delantera Entonces para bloguear Está excelente Otra de las razones Es porque sube a 20 megapíxeles Entonces en cuanto a resolución Está súper bien También graba 5K En la práctica O al menos aquí en México No es muy usable Pero bueno Se agradece que lo tenga También es porque es sumergible Y es porque es de acción Entonces esta la puedo llevar A todos lados Y pues es justamente para eso Esta va a ser Justo para las caídas Y para todo eso Y pues esta fue la mejor opción Viene con esta novedad Podemos quitar Y cambiar esta parte de lente Entonces eso creo que Me va a ahorrar muchísimo Porque como la voy a traer Para todos lados Creo que Lo más probable Es que algún día Se caiga Y pueda tronarse Y con esto Pues aseguramos calidad Y en cuanto a novedades Bueno También trae la opción De E-Prolapse Que es prácticamente Un timelapse Pero con movimiento Y además de esto Incorpora la versión De Smooth Que prácticamente Nos va a ayudar A estabilizar la imagen Para que no salga así Entonces Vamos a cararlo En la práctica Y vamos a ver Si realmente funciona En cuanto a test De audio y video Les quiero comentar Que estoy a punto De irme a la playa Entonces solo voy a cargar Las pilas Y voy a ver Más o menos dos videos Sobre cómo se usa Y nos vamos Pero estamos contra reloj Así que Espero que funcione Y ya ustedes Van a estar viendo Aquí mismo Los videos Sobre cómo se comporta En vlog Y pues ya Lo interesante Aquí de esta playa De Maruata Es que está dividida En tres secciones Esta es la más común O la número uno Así se les conoce Les voy a dar la vuelta Va desde ahí Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Hasta ahí Sale Y prácticamente Aquí es donde Y qué onda Estoy haciendo pruebas De la nueva cámara Que compré Que es la GoPro Hero 9 Entonces Pues vamos a ver Cómo funciona Si se dan cuenta Tiene una pantallita Adelante Y también tiene Una pantalla Atrás Entonces Eso está suave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!